Y nadie dice que seas santa Y nadie dice que soy santa Porque ya me conocen de más Pa' mí no hay cosas prohibidas Pa' mí todo lo que me prohíban Es la manzana que quiero devorar Y yo sé que tú no eres santa, santa Pero es que eso a mí me encanta, canta Hoy vamos a hacerlo hasta la tanta Y si tu padre se levanta Me escondo bajo la manta Y yo sé que tú no eres santa, santa Pero es que eso a mí me encanta, canta Hoy vamos a hacerlo hasta la tanta Y si tu padre se levanta Me escondo bajo la manta Si tú quieres probar Que tengo para ti Yo no soy siempre igual Dependerá de ti Si eres buena, todas las vainas Sé que te haré rey Pero si tú vas de mala Te vas a arrepentir Yo no soy una santa No te quiero mentir Me las traigo dobladas Si me buscas así Tú provoca, tú me invoca ¿Cuál demonio? Yo me vuelvo loca Si te atrevo a tirarla Pum, pum en la boca Si tú dices mi nombre mal Ay, ay No te salvas de mi lanzada Ay, ay Mi boca soltará mil veces Ay, ay Ay, ay Voy a por ti Y tú sabes que no soy santa, santa Ey Pero sé que eso a ti te encanta, canta Ey Hoy vamos a hacerlo hasta las tantas Ey Y si mi padre se levanta Escondo este bajo la manta Ey, yo sé que tú no eres santa, santa Ey Pero es que eso a mí me encanta, canta Yeah Hoy vamos a hacerlo hasta las tantas Ah Y si tu padre se levanta Me escondo bajo la manta Yeah Yeah Tú tienes fama de mala De que hace llorar y sufrir a los hombres Ajá Pero también me dijeron Que eres descarada Que tú no te escondes Que va Yo ando diciéndote esto Y no veo en tu cara Que mucho te importe Para nada A mí tampoco me importa Yo solo vine a que me mueva ese bompe Yeah Si tu padre se levantan Y me pillan Digo que soy jardinero Que soy el vecino Y que mucho lo quiero Que vine a podar la mata del abuelo I'm sorry Y si le suena grosero Le digo que soy el bombero Que vine a apagarte los fuegos Yeah Pero que si tú me quieres Yo te quiero I love you Pero pensándolo bien Me quedo debajo de la manta El mañón Tú sabes Así me ahorro morirme tan joven Y con lo guapo que soy yo Si por casualidad Tu padre escucha mi respiración Niña Ábreme la ventana Que abajo en el coche Que me espera Pedro Calderón Y yo sé que tú no eres santa Santa Ey Pero es que eso a mí me encanta Canta Yeah Hoy vamos a hacerlo hasta las tantas Ah Y si tu padre se levanta Me escondo bajo la manta Y tú sabes que no soy santa Santa Ey Pero sé que eso a ti te encanta Canta Ey Hoy vamos a hacerlo hasta las tantas Ey Y si mi padre se levanta Me escondo bajo la manta Yo Pedro Calderón Manega Paula Gómez Paula Gómez Pa' que te enamore El David Foxy Music Yeah Foxy Music Manega Cuidado Que viene mi padre Si viene tu padre Tú sabes